Ay amor, como me duele Por ti yo daba todo, hasta mi vida Todas mis ilusiones y fantasías Planeando junto a ti nuestra alegría Y solo me causaste una a una herida Yo te entregué mis besos, mis caricias y mi piel Y mientras tanto tú en silencio eras infiel No puedo perdonarte lo que hiciste en mi vida Aléjate de mí, mujer bandida Cuando celabas tanto algo te guardabas Y mientras tanto en otros brazos te entregabas Que tonto fui creyendo todas tus mentiras Y a mis espaldas tú vivías tu doble vida No quiero verte nunca más, mujer bandida Coge tu rumbo y no vuelvas a mi vida Olvidaré cada momento, cada caricia, cada beso Y un nuevo amor ya sanará estas heridas Del castillo Con el alma Yo te entregué mis besos, mis caricias y mi piel Y mientras tanto tú en silencio eras infiel No puedo perdonarte lo que hiciste en mi vida Aléjate de mí, mujer bandida Cuando celabas tanto algo te guardabas Y mientras tanto en otros brazos te entregabas Que tonto fui creyendo todas tus mentiras Y a mis espaldas tú vivías tu doble vida No quiero verte nunca más, mujer bandida Coge tu rumbo y no vuelvas a mi vida Olvidaré cada momento, cada caricia, cada beso Y un nuevo amor ya sanará estas heridas Y un nuevo amor ya sanará estas heridas